qué tal amigos reciban un cordial saludo mi nombre es elvis orellana espinoza les doy la más cordial bienvenida a este su canal de youtube donde que abordo diversos temas ligados a lo que es la psicología la filosofía la educación entre otros aspectos el día de hoy voy a desarrollar este vídeo que titula existe el más allá si en pregunta existe el más allá en preguntas y vamos a intentar contestar esta pregunta aunque mi característica dentro de lo que es la psicología la filosofía más bien es que te sigas planteando más preguntas y por ti mismo encuentres la verdad según tu verdad tu perspectiva yo te puedo dar herramientas insumos autores quizá películas investigaciones libros pero quien al fin y al cabo toma una decisión o un camino en la vida una una ruta en cualquier tema en cualquier aspecto va a ser cada persona si yo no quiero acá lo que menos quiero es intentar adoctrinar a las personas lo que sí es más bien hacer que las preguntas que las personas se pregunten que las personas reflexionen y que no se queden con los temas de manera superficial sino que vayan profundizando por eso es que uno de los elementos fundamentales que me característica que me caracteriza a mí como psicólogo y como filósofo es que la gente vaya a la psicología profunda sí que se auto descubra que se auto conozca y lo que yo puedo dar es facilitar eso o de alguna manera no sé si la palabra correcta sea facilitar sino brindar las herramientas para que esas personas o para que ustedes puedan intentar contestarlas pero bueno acabamos a aproximarnos al tema si existe o no existe el más allá digamos que me he basado en algunos aspectos de lo que han investigado algunos médicos algunos de ellos son especialistas en psiquiatría otros son psicoterapeutas psicólogos tanatólogos los tanatólogos tanatos quiere decir en muerte y logos estudio entonces es el los que estudian la muerte los tanatólogos los que acompañan en los duelos etcétera entonces creo que esto de que si existe el más allá es una pregunta que podría salirse de la ciencia clásica materialista mecánica de la ciencia únicamente que se basa en en las tres dimensiones y en las tres dimensiones de esta realidad o este universo material entonces por eso es que es una pregunta filosófica existencialista si existe ese más allá si de lo que denominamos el más allá incluso puede ser que el más allá esté en el más aquí aunque suene incoherente aunque suene aparentemente chistoso creo que ese más a lo que denominamos de ese más allá realmente está aquí está presente y para plantearlo esto como les decía me me baso en diferentes médicos psiquiatras psicoterapeutas psicólogos tanatólogos pero también en algunos médiums que les puedo ir mencionando algunos nombres médiums que son serios porque a veces también en estos temas se da mucho como cualquier área se puede dar mucho la charlatanería la mentira la estafa entonces por eso es que hay que buscar médiums serios y reconocidos casos casos de terapeutas que han que han manejado terapias de regresión a vidas pasadas personas que han vivenciado experiencias cercanas a la muerte las sm tradiciones místicas o espirituales ancestrales pero también de alguna manera la ciencia conocida como la física ha ido haciendo aportes también importantes ahora se habla de múltiples dimensiones ya no solamente la física estudia las tres dimensiones tradiciones tradicionales sí ancho alto ancho alto y y la y lo largo sí el mundo 33 tridimensional sino que la física ha ido más allá con la con el surgimiento de la física de partículas con la astrofísica con el tema de la física cuántica y especialmente con la teoría de cuerdas y la teoría m la física también de alguna manera ha descubierto que hay nuevas realidades nuevos planos dimensionales que nos puede dar indicios de ese más allá de otra forma también algunas fuentes de información pueden ser las mismas neurociencias la neurología la psiquiatría la psicología que ha investigado mucho lo que es la glándula pineal por ejemplo en nuestro cerebro la glándula pineal que es uno de los conexiones con el mundo espiritual con el mundo del más allá pero lo que decimos más allá está aquí presente de alguna manera no están allá sino que es aquí ahora y no somos muy conscientes de que existe eso entonces las neurociencias han aportado a a investigar sobre qué es esto de la glándula pineal sobre la neuroplasticidad si el cerebro como es más flexible digamos que son algunas fuentes de información para intentar aproximarnos a ese más allá entre comillas y por ejemplo si es que vamos también al cine si yo creo que el arte el cine las películas son son muy relevantes y pueden ser muy didácticas para muchas personas que no están muy familiarizadas con la lectura por ejemplo puedo mencionar a dos películas fundamentales que nos hablan de ese más allá de cómo puede o podría ser ese más allá y justamente es una película de 1998 que se llama más allá de los sueños está protagonizada por Robin Williams este actor que falleció hace pocos años Robin Williams y la película se llama más allá de los sueños del año 1998 otra película que les puedo recomendar es del año 2010 se llama Nuestro hogar es una película brasileña basada en las publicaciones de uno de los mediums o de los escritos de uno de los mediums más importantes de lo que es Brasil más conocido como chico javier uno de los mediums más reconocidos a nivel internacional que es de Brasil entonces esta película Nuestro hogar se basó en las publicaciones y en algunos libros escritos con el mismo título Nuestro hogar de chico javier esta película es del año 2010 son dos películas hay muchas otras que nos pueden dar indicios de cómo funciona ese más allá pero de ahí también hay otros libros un poco más antiguos más ancestrales libros sagrados de alguna manera por ejemplo el libro tibetano de los muertos el libro egipcio de los muertos son dos libros también que nos pueden aproximar a conocer si es que existe o no existe ese más allá y de ahí tenemos varios autores como les decía médicos, psiquiatras, psicoterapeutas psicólogos mediums que han que han trabajado en tratar de contestar esta pregunta si existe el más allá por ejemplo Sonia Andrés Espallardo es una de las psiquiatras más importantes en España que investiga estos fenómenos paranormales, parapsíquicos parapsicología pero ella es una médico y es una psiquiatra lo pueden buscar en YouTube Sonia Andrés Espallardo creo que da indicios de cómo atravesar un duelo si es que existe el más allá personas que han estado cercanas a la muerte cómo vivencian su transición más allá a este otro campo dimensional pero de ahí tenemos a otro psiquiatra por ejemplo José Miguel Gaona también que es un médico psiquiatra español tenemos a Brian Weiss un psiquiatra médico especialista en terapias de vidas pasadas tenemos a Raymond Moody Ian Stevenson la gran persona la gran médico y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross que siempre he hablado cuando he abordado estos temas creo que nos dan una perspectiva de qué es esto del más allá cómo las personas que están cercanas a su lecho de muerte pueden ser acompañadas pueden transitar esa situación y sus familiares como que pueden esperar de esta situación creo que el tema del duelo es uno de los aspectos más importantes se dice que esta transición de la vida más allá de la vida para algunos hay que prepararse todos vamos a ir en algún momento a esta transición a este cambio dimensional de alguna manera donde que dejamos nuestro cuerpo físico y nuestros familiares cómo pueden comprender eso de ahí cómo pueden vivenciar emocionalmente también espiritualmente esta situación entonces tradicionalmente nos hemos apegado a una religión católica que desde su mitología desde sus prácticas desde sus libros sagrados ha intentado explicar pero yo creo que siempre hay que estar abiertos a comprender a vivenciar estas situaciones desde otra mirada y creo que estos autores nos alimentan a este tipo de situaciones y puedo ir mencionando a varios otros autores que tengo por acá en mi computadora Juan José López Martínez también que es un médico que vivenció una experiencia cercana a la muerte también Luján Comas José Luis Cabouli que es un especialista en terapia de vidas pasadas Manuel Sanz Segarra Pimban Lomel tenemos a Eben Alexander son personajes muy importantes el mismo Jorge Luis Micheli tiene un canal que se llama Mundo Alternativo Mundo Alternativo sobre espiritualidad sobre el tema de la muerte Jorge Luis Micheli es un argentino psicólogo social psicoterapeuta de vidas pasadas creo que es muy muy importante para intentar ir directamente a las fuentes y escucharles a todos estos personajes yo les menciono a ellos para que de alguna manera ustedes puedan ir directamente a la fuente si alguien quiere profundizar en estos temas creo que siempre es importante comparar información investigar un poquito más allá de lo que nos cuenta cualquier persona o una sola sino comparar entre diversos autores perspectivas y ahí sí nosotros hacernos un criterio de esta situación no podemos quedarnos con una sola versión sino que comparar contrastar información con diferentes autores ver su vida y su obra que nos dicen estos autores Alejandro Palla también es un psicólogo paranormal argentino ha impulsado la investigación en psicología paranormal que nos puede dar indicios de esta situación Kenneth Wright Irene Robledo Strauss también creo que tiene algunos videos Irene Robledo Strauss le pueden buscar que nos dice de estos otros planos dimensionales que existen más allá entre comillas y de ahí tenemos a Mediums Mediums importantes como el argentino Leonardo Ness no perdón Leonardo Les acá la tengo Leonardo Les es un Medium argentino Medium Leonardo se llama le pueden encontrar en sus redes sociales también tiene un canal de YouTube Medium Leonardo donde yo también lo sigo estoy viendo estos videos creo que siempre invito a investigar directamente en las fuentes otro Medium español famoso que tiene su canal de YouTube es Michael Lizarralde Michael Lizarralde es un español también que es un Medium muy muy importante nos puede dar indicios de si existe o no existe el más allá Sebastián Lía también es un argentino es un Medium argentino Sebastián Lía Laura Grafe el mismo Chico Javier Mauro Barreto son algunos de los personajes que nos pueden dar pautas son especialistas yo acá lo que hago principalmente es difundir estas cosas y más bien invitarles a que vayan ustedes mismos vayan a las fuentes busquen en YouTube en el Internet libros de estos autores creo que eso alguien que quiere profundizar en estas cosas puede ser le puede ser de mucha utilidad como les decía en el campo de la física yo creo que la física la nueva física la física cuántica la física de partículas la astrofísica con esto de los agujeros negros con el tema de la teoría de cuerdas yo creo que la teoría de cuerdas y la teoría M nos están hablando ya de otros planos dimensionales la teoría M y la teoría de cuerdas aportan a encontrar más allá que en realidad está interactuando permanentemente con nosotros y creo que hay que buscar también en la física yo creo que hay ciertas respuestas en la física tanto como hay en la espiritualidad en la psicología en la psiquiatría en la física también nos puede dar indicios de esto y yo creo que la teoría de cuerdas y la física cuántica o la física de partículas física subatómica nos puede dar indicios de estos otros planos dimensionales también la teoría de los campos morfó mórficos o de los campos morfogenéticos de un inglés que en este momento se me va el nombre me parece que es Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake él habla también de otros campos dimensionales el tema de los registros akashicos también que viene de ciertas corrientes teosóficas filosóficas creo que nos da indicios de estos otros planos dimensionales los mismos chakras los campos energéticos de los chakras también nos pueden dar ciertos elementos para contestarnos esta pregunta me parece que hay estos desde mi punto de vista hay estos otros planos dimensionales existe este más allá y lo han ido demostrando muchas investigaciones médicos psiquiatras con personas experiencias cercanas de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte que han resucitado prácticamente han venido del más allá para contarnos sus experiencias hay documentales hay investigaciones de gente seria yo creo por ejemplo que las investigaciones de Ian Stevenson y de Raymond Moody y asimismo de Elizabeth Kubler-Ross nos pueden dar bastante información sobre esto Ian Stevenson investigó mucho sobre la reencarnación sobre la vida en el más allá Raymond Moody de igual manera entonces son personas que han investigado médicos de estos incrédulos de estos otros planos dimensionales de estos campos de energía de estos campos de información que existe y que no lo vemos físicamente que no lo podemos tal vez tocar pero que está aquí que está en en otra dimensión y se puede a veces manifestar a través de los sueños a través de ciertas experiencias místicas a través de la meditación y de otras maneras yo creo que la física también ha ido buscando estos otros mundos alternativos ha ido encontrando más bien en sus investigaciones este tipo de fenómenos digamos en el campo de la física el mismo el mismo Nikola Tesla investigó mucho sobre el tema de la energía de la luz y de estos otros campos dimensionales e interdimensionales y cada vez puede que se vaya encontrando mucha más información se va a ir descubriendo desde la misma física desde la misma química desde la misma biología a través de los campos morfos genéticos por ejemplo y otras investigaciones que se van a comenzar las investigaciones de Jacobo Greenberg este mexicano también creo que son muy importantes para intentar explicar qué existe en estas otras dimensiones para no llamarlo de alguna manera más allá en otros en otros campos dimensionales y que pueden ser también manifestados a través de arquetipos de mitologías de leyendas creo que Carl Gustav Jung ahí tuvo un rol muy importante el médico y psiquiatra Carl Gustav Jung a través de su psicología analítica de los arquetipos del inconsciente colectivo creo que ya dio indicios de este más allá de estos otros planos dimensionales el mismo Isaac Newton por ejemplo también utilizó muchas herramientas de la alquimia sobre estos aspectos entonces creo que hablar sobre la muerte o la vida después de la vida o la vida después de la muerte física del cuerpo sobre estos niveles de conciencia sobre estos otros planos dimensionales falta falta más investigación a pesar de que ya hay muchos autores investigadores creo que hay que seguir investigando eso es creo que más que dar una respuesta así definitiva y absoluta que desde mi perspectiva hay estas otras dimensiones y hay pruebas de eso incluso desde la física y la biología pero creo que falta falta seguir investigando y hay que seguir buscando autores comparando información y ojalá también ya se publique cada vez más sobre este tipo de aspectos con esto me estoy despidiendo cuídense mucho suscríbanse al canal les voy a dejar en la parte de acá abajo otros videos vayan a la descripción ahí va a encontrarse con otros videos que ya he desarrollado parecido al tema he hablado de psicología paranormal de parapsicología del tema de la muerte de los duelos creo que son elementos importantes para que ustedes tengan un cierto aproximación al tema entonces vayan a la descripción suscríbanse al canal compartan la información y con esto me estoy despidiendo cuídense mucho pasen bien chau chau